Bienvenidos además a su canal Un Aguado contra la Demagogia Y efectivamente hoy viene un día llenito, llenito, llenito de malas noticias De pésimas noticias, de decretazos insólitos, inauditos, increíbles Y bueno, y de datos económicos devastadores Como esta inflación que ya está prácticamente en el 10% Bueno, hoy es un día de estos aciagos en los cuales además de ser aciago No sé ni de qué hacer el vídeo Porque es que hay tanto de lo que hablar que es que no sé ni por dónde empezar Aunque ayer más o menos ya esbocé lo que iba a pasar hoy Porque ayer se decía en la página de la Moncloa, en la del gobierno En la referencia al Consejo de Ministros Bueno, pues las cuestiones que hoy se han plasmado en el boletín oficial del Estado Fijaos que vamos de mal en peor, cuesta abajo y sin frenos, como suelo decir Y puesto que no sé sobre qué hacer el vídeo Voy a hacer un pupurri sobre toda esta maraña de desgracias que hay hoy en día Hoy, pero hoy, justo hoy Y voy a hacer simplemente alusión a algunas cosas para que veáis un poco En qué terreno nos movemos, ¿no? Y ya no digo ya a los abogados Porque, bueno, o sea, ahora lo vais a entender Esto es algo totalmente curioso Antes os recuerdo, día 30 de abril Movimiento de Reglación Política de España para cambiar esto en Madrid Creo que va a ser en el Teatro Reina Victoria al final Daos prisa porque solamente hay 650 plazas y están prácticamente agotadas A la tarde, una manifestación concentración que podéis venir sin ir por la mañana Bueno, fijaos, en el Boletín Oficial del Estado de hoy Se publican varias cosas Tenemos una orden que da una subvención de 800 millones de euros a Televisión Española Bueno, a esto estamos acostumbrados, ¿no? A que jueguen así con nuestro dinero Bien, hasta aquí todo entra dentro de la normalidad También hay un decretazo, un real decreto sobre la enseñanza Sobre, en concreto, sobre la educación secundaria obligatoria Algo importantísimo que, bueno, que requeriría un vídeo larguísimo solo para tratarlo Ya sabéis, habréis oído por ahí de todo Desde el hecho de que no se quiera calificar a las personas, a los niños con números Sino que tenga que ser con palabras Bueno, a la cuestión de qué materias se pueden y qué materias no se pueden dar A las cuestiones de la historia que se pueden enseñar y las que no se pueden enseñar Bueno, al final, un sectarismo, ¿no? Se quita la filosofía Bueno, una serie de cosas, pues, que realmente no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Como no poder enseñar la conquista de América O, bueno, en fin, es que no me voy a meter en ello Porque son cuestiones que son tan absurdas Que, para mí, pues, bueno, pues, no tienen sentido Pero, bueno, sin entrar en eso, que no quiero entrar Que podría hacer un vídeo, si queréis, os lo hago un día Sobre todo este decreto Hay otro decreto, que es muy interesante Antes de entrar también en el decretazo de Ucrania Un decreto sobre el 5G Que podría hacer también un vídeo sobre él, ¿no? Un vídeo solamente sobre este Pero fijaos qué curioso es este decreto Que es el Real Decreto Ley 7-2022 O sea, decretazo Decretazos son disposiciones normativas Según la Constitución Que puede dictar el gobierno En situaciones de extraordinaria y extrema necesidad Extraordinaria y urgente necesidad, perdón Entonces, nos preguntamos Vale, algo puede ser muy urgente De extrema necesidad Por ejemplo, si hay un terremoto Si hay un volcán en la Palma Es normal que se dicte un decreto Para ayudar a la gente rápidamente Pero sí, es algo totalmente, digamos, excepcional Y como tal, es como se recoge la Constitución Excepcional para situaciones de extraordinaria Y urgente necesidad Bueno, pues aquí ha entendido nuestro gobierno Vamos, vulnerando la separación de poderes Porque el gobierno no tiene que legislar ¿Vale? Eso tiene que quedar claro El gobierno es el Ejecutivo Ejecutivo, Legislativo y Judicial Lo explicó Montesqué hace ya mucho tiempo Pero parece que Pedro Sánchez y su gobierno Aún no se han enterado Bueno, pues el Real Decreto Ley Este sobre requisitos para garantizar La seguridad de las redes y servicios En las comunicaciones de quinta generación 5G dice lo siguiente Que a mí me llama la atención Fijaos Artículo 14 Suministradores 5G de alto riesgo Y riesgo medio El gobierno, mediante acuerdo adoptado En Consejo de Ministros Previo informe del Consejo de Seguridad Nacional Y audiencia de los operadores 5G Podrá calificar determinados suministradores de 5G De alto riesgo Y luego explica en qué cosas no se puede Tratar con estos suministradores de alto riesgo Pero lo curioso no es esto Es que qué creéis que pasa Si un suministrador es de alto riesgo Bueno, pues lo que se hace Si es de alto riesgo Es darle, darle 5 años 5 años Para que subsane esta situación 5 años Lo cual, pues bueno Es la disposición transitoria única La página 18 De este Real Decreto Dice Que se produce la declaración De suministradores de alto riesgo Y ello trae como consecuencia Que tienen que sustituir equipos Productos o servicios Los operadores 5G Dispondrán de un plazo De 5 años A contar Desde que Los suministradores 5G Hayan sido calificados De alto riesgo No voy a entrar más en esta ley Lo podéis ver vosotros Decretazo Por supuesto De extraordinaria Y urgente necesidad Esta es otra Que hay Por supuesto En este mismo BOE Tenemos Esta legislación Que se ha hecho Otro decretazo Referente Al tema De Ucrania Que es exactamente El Real Decreto Ley 6 barra 22 Por el que se adoptan Medidas urgentes En el marco Del Plan Nacional De respuesta A las consecuencias Económicas y sociales De la guerra De Ucrania Y fijaos Que estamos hablando De que tiene que ser De extraordinaria Y urgente necesidad Pero es que meten Meten exactamente 160 páginas De decretazo Y fijaos Fijaos Que hay tantas cosas Y tan variopintas Voy a poner un ejemplo Para que veáis Lo que este gobierno Hace Artículo 10 Dice De este decretazo Que son las medidas Urgentes Para el tema De la crisis de Ucrania Reducción De la intensidad De las emisiones De gases De efecto invernadero Durante el ciclo De vida De los combustibles Y energía Suministrados En transporte Con efecto Desde la entrada En vigor De este Real Decreto Ley se establece La obligación De reducción De la intensidad De las emisiones De gases De efecto invernadero Durante el ciclo De la vida De los combustibles Y luego En el 11 Obligación De reducción De la intensidad De las emisiones De gases De efecto invernadero Durante el ciclo De vida De los combustibles Y energías Suministrados En el transporte Bueno Simplemente Y esto sigue así Simplemente quiero que veáis Que ahí meten de todo Todo lo que quieren Todas estas cuestiones De bueno De gases De efecto invernadero Y todas estas cuestiones Como combustibles Etcétera Etcétera Pues y emisiones Permitidas No permitidas Que no tienen nada que ver Nada que ver Con la crisis de Ucrania Lo meten aquí En estas 160 hojas Hay montones de cosas De este tipo Que lo podéis leer vosotros Porque solo son 160 hojas La mayor parte de ellas Ininteligibles Bueno Eso también está en el web Y vamos a comentar ya Y para ir un poco terminando Pero no menos importante La inflación La inflación Hoy la inflación Es del 9,8% Vamos Batiendo récords históricos Prácticamente ya entramos En las dos cifras El 10% Pero ¿Sabéis lo que significa esto? Un 10% Es una auténtica barbaridad Una desgracia Esto es tremendo O sea Una persona Tiene un 10% Menos de poder adquisitivo Que el año pasado Es decir Eres un 10% Más pobre Tú eres un 10% Más pobre Pero es que aunque seas Algo rico Y tengas algo de dinero En el banco Has perdido también Un 10% Estás perdiendo Un 10% En un año Del dinero Que tienes ahorrado Si es para tu pensión Exactamente igual Si tienes un plan de pensiones Exactamente igual Te estás empobreciendo En cualquier caso En un 10% En un año ¿Qué es lo que pretenden hacer? Estas mentes lumbreras ¿No? Porque es que claro Son muy lumbreras Esto es porque Es la crisis de Ucrania Mentira Esto hace ya más de un año Que se disparó para arriba Y esto es porque Se están haciendo las cosas Mal Muy mal Por el gobierno de España Fatal Aún peor Porque estamos en Digamos Arriba del todo Entre los líderes de inflación Pero hay inflación a todos Los niveles Se entiende y se dice Que es por una cuestión De oferta y demanda Esto es mentira Porque cuando no había Por ejemplo Ahora la crisis de los semiconductores No te vendían un coche Tardaban muchísimo en dártelo O un ordenador Pero no subían de precio Simplemente tardaban en dártelo Es que no hay Te decían Y como no hay Te lo damos dentro de 8 meses o 10 No te decían No vale El coche cuesta el doble No Cuesta un 10% más No, no era así Esto es especulación Pura especulación Pero bueno No vamos a entrar en esto Porque no es la cuestión Van a subir los intereses Ya se ha dicho en Estados Unidos También lo de la subida de intereses Lo se ha hecho Y ahora va a ser en Europa ¿Qué significa ahora La subida de intereses? Significa Así de claro Fastidiarnos a los ciudadanos Fastidiarnos a los ciudadanos ¿Y por qué? Pues porque está muy claro Porque si tú Tienes un crédito Para un piso por ejemplo Ya te lo van a subir Te van a subir Lo que estás pagando Por el crédito del piso Y si por ejemplo Lo quieres pedir Te va a salir mucho más caro Para beneficio de los bancos Por supuesto Y si tú te quieres comprar cualquier cosa Vas a tener que pagar Muchos más intereses Me da igual un coche Que una lavadora Porque vas a tener que pedir un crédito Porque a ver quién se compra Ahora mismo un coche Sin pedir un crédito O un piso Sin pedir un crédito Entonces ¿Para qué sirve esto? Dicen No es para detener la inflación Sí A costa de los ciudadanos No a costa de bajar el gasto público Eso jamás O el gasto en políticos Eso jamás Pero es que es más El tema de la inflación Tiene otra pega Que es para mí Bueno Totalmente sangrante Y es Que al final Van a subir Estos intereses Y el Estado español Que tiene una duda pública Disparatada Disparada Porque claro Con los planes estos que hubo Que hizo Draghi Sí, sí, sí Estímulos económicos Que era venderte deuda Y deuda Y deuda Bueno Y ahora tenemos una deuda Que es casi 1,3 veces El Producto Tener Bruto de España ¿Qué pasa? Que estamos endeudadísimos Y esta deuda Que no se puede pagar Esta deuda Lo que hacemos es Refinanciarla Es decir Pedimos créditos Para pagar la deuda Que debemos Pero si suben los tipos De interés Nos vamos a estrangular Porque la refinanciación De la deuda pública Española Se va a hacer A tipos de intereses Mucho más altos Con lo cual Nos vamos a ir A un posible default Como suban mucho Los tipos de interés Es decir Esto es un auténtico caos Una auténtica ruina Yo ya dije que venía La tormenta económica perfecta Hace ya tiempo Y los que seguís mi canal Lo sabéis Y ahora ya lo veis Y tenemos un gobierno Que bueno Que es que esto Nos lleva en un país A la deriva Dentro de una Unión Europea Que también va a la deriva Y que al final Por supuesto Los políticos Los nuevos nobles Siguen con sus privilegios Los de aquí Más todavía Más todavía Porque lo de España Es exagerado Sobre todo teniendo en cuenta Como estamos en España Pero me da exactamente igual Los de la Unión Europea Porque un euro parlamentario Nos sale por medio millón de euros Si, 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 si Medio millón de euros Cada euro parlamentario Por poner un ejemplo Bueno compañeros El 30 de abril Os quiero ver Os quiero ver Allí en Madrid O por la mañana en la asamblea O por la tarde En la manifestación Concentración Para quejarnos De los privilegios De los políticos La nueva nobleza Para pedir una democracia real Directa participativa Para que no se nos vuelvan A restringir los derechos Y libertades De modo ilegal Y arbitrario E inconstitucional Por todo eso Y mucho más Movimiento de regeneración Política de España Un fuerte abrazo Compañeros Unidos al canal Si queréis apoyarme Que es lo que más apoya Suscribíos con campanitas Si no estáis suscritos Y nos veremos En siguientes vídeos Fuerza compañeros Porque va a hacer falta Mucha fuerza Y mucho ánimo Para superar Esta situación ¿Qué es lo que más apoya?